Y aquí o mis hijos y mis hijas que me cuentan de la vida, cómo va todo, cómo va el amor, la salud, el amor, los perros, los hijos, absolutamente todo. Porque es que los perritos, los gatitos y las mascotas hacen parte de la familia de uno. Y por ese lado, les cuento que mi mamá nunca me dejó tener una mascota porque ya el tema de la limpieza era súper enferma con ese tema. Entonces ya decían, no, no quiero pelos, no quiero animales, no quiero nada sucio. Y bueno, pues esa fue la razón por la que nunca pude tener. Y pues mis hermanitos pequeños, los mexicolombianos de 4 y 5 años, Mateo e Isabela, van por las mismas. Imagínense que les regalaron unos pajaritos. Y pues hay unos videos en Instagram donde les cuento una historia que pasó con ellos. Y es que se metió un pajarito de afuera de la calle y se metió por el huequito en donde tenían la comida puesta. Y después eso fue un drama porque no sabíamos qué hacer y todos estaban como súper desubicados. Nosotros sacamos el pajarito, lo sacamos, lo liberamos y quedaron los otros dos. Yo antes de decidir continuar con esta historia, les quiero decir que no comparto la idea con que las aves sean unas mascotas. Porque pues tienen alas, tienen que estar libres y volar. Igual que los peces, tampoco comparto que los peces sean unas mascotas porque pues tú no interactúas con el pez y el pez está dislimitado a nadar en un espacio pequeño. Tampoco comparto ese tipo de cosas. Creo que debemos hacer las cosas diferentes. Un perro y un gato es diferente porque ellos están en su espacio, pueden correr. Y aún así, tienen demasiados cuidados especiales y debemos ser responsables. Razón por la cual en estos momentos no tengo porque son como hijos, literalmente. Es dinero, tiempo, energía, cuidados y bueno. Pero para hacerles la historia corta, van a mi Instagram y vean los dos videos, la parte 1 y 2 de lo que pasó con el pájaro. Finalmente lo sacamos, el pájaro silvestre, y lo liberamos. Y vean ustedes que por cosas de la vida, los otros dos pájaros se quedaron viendo por dónde fue que el pájaro se metió. Que era un espacio súper pequeñito por donde estaba puesta la tacita de la comida. Y se han volado, estos animalitos también se volaron y se fueron los dos pájaritos de mis hermanitos que les habían regalado. Porque repito, nosotros no los compramos. Y pues mi hermanita Isabela y llorando toda triste, y finalmente pues todos resultaron libres. Pero quién sabe qué habrá pasado con los otros. Porque cuando estos animales crecen y nacen en cautiverio, ellos no tienen las habilidades de sobrevivir. Son fresa fácil, son presa fácil, o simplemente no saben cómo alimentarse. No sé qué habrá pasado, pero les quería contar ese cuento antes de continuar con el video del día de hoy. El video del día de hoy tiene como título, Tiemblan empresarios. AMLO pone en operación telefonía móvil de la CFE, planes de 30 pesos. Yo me acuerdo que era la CFE, ahorita me lo van a recordar acá. No recuerdo en este momento. Compañía federal de energía o algo así. Bueno, no sé. Mis queridos, aquí en la descripción les dejo el link directo del video al que reacciono para que vayan y le dejen su amor. Al igual que dejen su amor por acá con su like. Que se suscriban al canal, que activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Y ahora sí, mijos, a lo que vinimos. Vamos, que ya hablé mucho. Para hacer realidad el compromiso de que haya internet libre y gratuito en todo el país. Para empezar, que haya cobertura total, cobertura nacional en comunicaciones, en particular en el internet. Porque actualmente solo en el 30% del territorio nacional hay acceso al internet. Desde luego, aquí no hay donde estamos. No hay comunicación por internet, ni siquiera por telefonía celular. México es un país muy grande y mega diverso. En el cual hay miles de habitantes que viven en comunidades alejadas de las grandes ciudades. En las montañas, en los bosques, donde no hay servicios de telecomunicaciones. Ni los medios de información, llegan a esas zonas de difícil acceso. Con decirles que ni caminos existen. Ante esta situación, el presidente de México, avanza con la pavimentación de los caminos en cientos de comunidades rurales. Pueblos originarios de los estados de Oaxaca, Guerrero y otras entidades. Pero esto no es todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su campaña política, prometió llevar el internet y la telefonía a comunidades marginadas, alejadas. Y a estas alturas, el proyecto que tiene el presidente sigue en pie y avanzando. Con la creación de la empresa CFE, internet para todos, el plan es llevar conectividad de internet y telefonía a todos los rincones de México. Por esta misma razón, hace unos meses, el presidente de México anunció la compra de la empresa Altan Redes. Y ahora que sí, va a haber internet en todos los pueblos, aprovecho para decirles de que estaba en una situación financiera delicada una empresa de comunicación llamada Altan. que se les dio la concesión del sexenio pasado. Y tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de internet en la mayor parte de la república. Incluso tiene red que utilizan empresas particulares. Y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que le va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos, ya es de la nación. Impresionante. Y usando esta infraestructura de Altan Redes, hoy, la Comisión Federal de Electricidad, lanza paquetes de internet y telefonía móvil. Y estos son los precios, cobertura y compatibilidad. Con 47 puntos de venta en toda la república y soportado con la red compartida de Altan Redes, la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos, ya cuenta con su servicio de telefonía móvil en todo el territorio nacional. El nuevo operador móvil virtual ofrece servicios de banda ancha móvil con tecnología 4.5G a nivel nacional y con la movilidad de prepago a partir de $30 pesos. La Comisión Federal de Electricidad puso a disposición del público nuevos paquetes de prepago de internet y telefonía móvil. Ofrece datos, minutos y mensajes. Dio a conocer su nuevo servicio que cuenta con una red de banda ancha móvil con una tecnología de 4.5G, con cobertura nacional y sin planes forzosos. Por lo que ha dicho que su red cubre la necesidad de conectividad a nivel nacional, reduciendo la brecha digital entre las comunidades desconectadas y llevando comunicaciones de calidad a cada rincón del país. La Comisión Federal de Electricidad representa uno de los pilares estratégicos del programa Internet para Todos, prioritario para el actual gobierno de México y su objetivo es prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías a la información y comunicación, incluido el de la banda ancha e internet. Los paquetes de telefonía e internet que ofrece la Comisión Federal de Electricidad al pueblo de México es muy económico en comparación a las operadoras de telefonía privada como Telcel, Movistar, Unifon, entre otras compañías. De acuerdo con el sitio de la Comisión Federal de Electricidad, estos son los paquetes de prepago con los que cuenta el nuevo servicio. Los paquetes individuales de 30 pesos con 4 gigas de navegación, 250 minutos de telefonía, tiene una vigencia de 3 días. Y el paquete de 100 pesos tiene una vigencia de 15 días, con 20 gigas para navegar por internet y así sucesivamente. De igual forma, la Comisión Federal de Electricidad ofrece paquetes semestrales y anuales. La cobertura nacional de telefonía e internet sigue avanzando en cientos de comunidades rurales, en donde varios estados de la república ya se están instalando las grandes torres de telecomunicaciones para ofrecer el servicio de telefonía al pueblo de México, que antes se encontraban en el completo abandono y sin acceso a los medios de comunicación. En el caso del estado de Oaxaca, más de 200 torres de telefonía ya se están instalando por todos los pueblos rurales de la entidad. La meta del presidente de México es tener la cobertura en todas las regiones a como dé lugar. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue trabajando en este aspecto para cumplirle al pueblo de México. Entonces no es un problema técnico ni costaría mucho tener esta cobertura nacional de internet. Así es, ¿no? ¿Por qué no se hace? Bueno, yo creo que porque de repente imperan los intereses económicos privados por su gran interés público mayor que es el acceso a internet. El acceso a internet ya está siendo considerado en muchos lados del mundo como un derecho humano. Y en México también empieza a ser a partir de los tratados internacionales que ha firmado la nación. Sin embargo, eso no se traduce en políticas públicas que orienten que esa infraestructura ya instalada se utilice al beneficio de la sociedad. Hoy sería posible que todos los mexicanos tuvieran una conexión segura, de calidad, gratuita o por lo menos de muy bajo costo, siempre y cuando haya la voluntad de que de todas las partes y particularmente no impere el interés privado sino el interés colectivo de la nación. El interés público. Sí, va a ser gratuito en el caso de plazas públicas, hospitales, escuelas, en todos los caminos de México. Y va a ser un servicio de paga en particular, claro, porque no vamos nosotros a estabilizar. Esto tiene que ver con la comunicación. Pero sí hay un interés público en que todos los mexicanos estemos comunicados. Y hay algo que es importantísimo, el garantizar el derecho a la información. Si hay internet en todo el territorio nacional, todos los mexicanos van a estar informados. Vamos a cumplir con ese propósito y vamos a cumplir con el compromiso de que va a haber internet en toda la república, libre y gratuito. Y Salvador Álvarez es el director general de Altán. Entonces tenemos un convenio, estamos trabajando para comunicar a todo México con internet a través de las antenas, de la fibra óptica, de todo lo que se pueda utilizar con ese propósito. Cubrir todo el territorio nacional. Imagínense, es una revolución. Porque el tener internet en todo México, en las escuelas, en los centros de salud, en las plazas públicas, en las carreteras, ahora no es posible comunicarnos en todo el país por internet. Solo las grandes ciudades, a veces ni siquiera las cabeceras municipales, tienen internet, comunicación por internet. Entonces este programa es fundamental para la transformación de México en todos los órdenes. Estamos trabajando con poblaciones de menos de 250 mil habitantes, señor presidente. Es decir, caceríos en la Sierra de Puebla, que han sido totalmente abandonados porque no tienen acceso a este nuevo medio revolucionario de comunicación. El hecho de que en el mediano plazo y con un esfuerzo extraordinario, porque hay que reconocer que se requiere trabajar y trabajar muy duro, podamos cumplir el dato de que el 100% de los habitantes de la nación mexicana tengan acceso a internet, y también agradecer el cumplimiento de esa política de Estado fundamental. ¿Cómo la vieron ustedes? Antes de empezar a hablar de esta nueva iniciativa que se pretende implementar en México, quiero que pensemos en algo. Pensemos en la vida de cada uno, nada más ustedes. Yo recuerdo que hace unos años, cuando yo era niña, no habían celulares. O sea, yo recuerdo que la gente se comunicaba o por teléfonos fijos de la casa o por viper. Pero teléfono celular, que cualquier persona tuviera un teléfono celular, no. Y yo no estoy tan vieja. Yo no tengo ni 30 años todavía. Y puedo ver esa transición de estar en cero, prácticamente, a ver que hoy en día cualquier persona, cualquier persona tiene un teléfono celular inteligente, con internet y con muchísimas cosas adicionales. Yo digo, ¿cómo hemos avanzado así, así rapidísimo en la tecnología y en todas las cosas? Lo cual, si las usamos de manera correcta, se pueden hacer cosas brillantes. Antes teníamos que creerle todo lo que el televisor nos dijera. Todo lo que los medios de comunicación tradicionales nos dijera. Esa era la verdad absoluta, lo que el cuadradito le dijera a usted, mi hija o mi hijo, créaselo. Hoy en día no. Hoy en día tenemos la posibilidad de otras plataformas como esta, como YouTube, en las que cualquier persona puede expresar su opinión. Y miren ustedes, en este caso, por ejemplo, que me están escuchando. Lo cual está excelente, porque el conocimiento nos hará libres. El tener la capacidad de ver cómo viven las demás personas del mundo, tanto a nivel positivo o negativo, es decir, los que viven mejor que uno, le hacen a uno abrir la mente y decir, si esa persona lo logró, lo puede hacer y vivir una calidad de vida así, yo también puedo. Todos valemos lo mismo como seres humanos. Y también decir, oiga, mire, cómo viven en estas condiciones tan difíciles y precarias, esta comunidad tal, de tal país, de tal empatía. Y que todos trabajemos en pro de una mejor humanidad. Y digamos, guau, si esta gente tiene que vivir estas condiciones en siglo XXI, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo con las clases sociales? ¿Qué está pasando con realmente las políticas de las cosas que se tienen que hacer correctamente o no? En este caso, que se vaya a implementar internet en cada uno de los rincones de México, esto va a mantener a la gente muy despierta en todos los aspectos. En lo académico, en lo social y, lo más importante, en lo político. ¿Por qué es que lo político es todo? Si uno no elige correctamente a los que lo van a representar, a los que van a pelear por esas ideas, si uno no elige correctamente a estos líderes que finalmente son los que van a tomar acción o no para el beneficio de la comunidad, pues vean ustedes. O sea que la gente, hoy en día, o muy pronto, va a tener la posibilidad de ver las conferencias de prensa del presidente. No solamente del presidente de ambos, sino de los presidentes venideros. Y van a poder juzgar y saber qué es lo que realmente está pasando con el país y con las condiciones de todo. Los jóvenes van a tener la posibilidad de aprender de cualquier tema por medio de tantos videos y de tanta información que hay. O sea, eso es el derecho a la información. Lo cual a mí me parece excelente porque es que, repito, cuando se tiene a la gente informada, pues hay una opinión, hay un carácter, hay una posición, hay un pensamiento crítico, hay todo. Pero cuando a la gente se le enfrasca en una sola cosa y se le hace creer en una sola cosa y solo se le provee esa información, pues por eso es que uno cree que el mundo no es más allá de lo que es el vecindario de uno. Así creció uno. Sino que justamente tiene la posibilidad ahora de abrir su mente y su conocimiento a un mundo que les lleve hasta lo que se quieran imaginar y de lo que se quieran informar en todos los temas. Así que a mí me parece que esta iniciativa que está tomando México es fundamental para el crecimiento personal y general de un país. Pienso que muchísimos países lo deberían implementar. Derecho a la comunicación, a la información, todas las edades y en todos los lugares. ¡Excelente! Felicidades a los mexicanos y mexicanas que se direccionan hacia este punto. Me parece increíble. Así que espero que a ustedes les guste este video y esta información. Si les está gustando y me quieren apoyar, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que nos podamos seguir informando mutuamente e intercambiando ideas porque de eso se trata. Los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.